y bueno amigos pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo voy a comenzar contándoles una pequeña anécdota antes de volverme pc gamer yo soy a jugar pues si ya saben en las consolas tradicionales playstation xbox etcétera y como ustedes sabrán ahí puedes ganar trofeos o logros lo que más me importaba cada vez que probaba un nuevo juego era sacar el 100% de sus logros o trofeos pero bueno con el pasar del tiempo ya saben que llegó la época online y cada vez más y más juegos requerían trofeos online para obtener el platino o el 100% etcétera y fue entonces que dejé de fijarme en eso luego ya cuando comencé a entrarle bien machine a los juegos de pelea ni se me pasaba por la cabeza revisar eso porque yo pensaba obviamente va a tener trofeos online y ni lo revisaba últimamente no sé por qué me entró esa espinita otra vez en los juegos de steam pero pues aún así aún con esta obsesión que he tenido últimamente he seguido haciendo esa diferencia entre los juegos de pelea porque bueno ni siquiera me meto a ver cuáles son los logros porque digo obviamente requiere de trofeos online y no pienso no pienso desgastarme en tratar de sacar esos logros pero saben que la curiosidad mató al gato y hace poquito me metí a ver qué logros tenía en los juegos de pelea y me encontré que sin darme cuenta o sea neta sin intentarlo sin darme cuenta ni nada ya tenía todos los logros de teken tengo el 100% de logros de teken volvió a mí esa chispa esa garra de querer desbloquear todos los logros en los diversos juegos tanto de pelea como single player y pues últimamente he estado jugando mucho ultimate marvel versus capcom 3 y dije vamos a darle no importa cuánto nos cueste me volvió a entrar esa garra de querer desbloquear todos los logros no importa si son online le voy a meter shido a obtener el 100% de logros de ultimate marvel versus capcom 3 o al menos lo vamos a intentar vamos a irnos en orden no importa cuál sea el primer logro que tenga que desbloquear el primero que no tenga vamos a meter de full poder a desbloquearlo obtén todos los logros ok no podemos hacer eso en este momento así que el siguiente es mira todos los finales del modo arcade así que vámonos tendos a hacer todos los finales del modo arcade este me falta menos de la mitad pero si me hacen falta varios así que pues bueno vámonos tendos que el primero que me hace falta es thor felicia y spencer y de ahí nos vamos en filita porque nos faltan todos los de abajo pero bueno vamos a ver muy fácil porque quiero sacarlos así pero rapidísimo así que vamos a darle vamos a ver cuántos finales del modo arcade consigo desbloquear así dándole rapidísimo tendo pues vamos a ver qué pecs eso mero mighty thor ok super hyper combo combination y ganamos la cuarta quinta batalla creo que es más o menos ok dios lo mal es que muchos personajes que no sé usar pero pues bueno ahí va la cosa nada más es por pasar de modo arcade súper rápido pero pues ahí vamos ahí vamos venga creo que con esto ya alcanzamos a ganarle perfecto ok creo que ahora sí ya se viene la de galactus y habremos finalizado efectivamente el séptimo encuentro es galactus así que vamos a ver qué pecs venga acabar rapidísimo con el buen dorman momin ok es que quiero agarrarlos ambos en el superpoder pero bueno ya no ya sé a quien tenga que agarrar ah creo que ya bueno está bien no importa ok esto es simplemente tener la mayor cantidad de vida y ahora sí aplicamos el de este a ver qué tanto le podemos hacer ah pues ya lo hicimos entonces vamos a ver el final de thor precisamente para desbloquear el primer logro que nos hace falta me encantan estos finales que sí tienen crossover porque el de storm es literal nada es como un final genérico de marvel cualquiera pero esta está muy cool sería felicia spencer y akuma ok vamos a ver qué tal nos va ahora con ellos tres aunque sea con este mini combazo ahí estamos es que cuando no conoces a un personaje lo más óptimo lo más fácil decirte por el combo progresivo de ataque débil medio fuerte y superpoder o bueno poder especial y ya está pero que va a entender un saiyajin de clase media venga eso mero tercer combatillo terminado digo creo que es el segundo no creo eso mero y así se finaliza el tercer combate ahora sí es momento de entrarle con toño eso mero la técnica para sacar a como mejor así muchísimo mejor me acomodé muchísimo más con akuma así que pues mejor exprimimos al personaje eso mero eso mero y ya llegó akumational para echarse el buen poder ay no me digas que no conectó eso qué decepcionado estoy pero pues bueno ahí estamos y por ejemplo esta parte en la que te salen dos puede ser tanto benéfico como malo porque por ejemplo cuando te acorralan entre los dos pues obviamente te bajan muchísima más vida pero cuando desconectas el hypercombo a ambos pues se hace mucho más sencillo eso ay ya cámara eso ahí estamos ya no nos falta el buen galactus a ver con quién nos sacamos el final de hoy pero si quieres jugar rudo ay dime que te queda vida para soportar eso no manches me mataron akuma bueno o va a ser o spencer o la gatita bien o spencer o la gatita prefiero que sea spencer porque no me adapté demasiado con él y creo que ya se armó sí ok entonces quedó spencer como el campeón de esta vez vamos a ver su final ok una cita con she-hulk gran final también se lleva un 8 de 10 en la escala de finales de crossover padres porque si toman su tiempo yo dije ahorita nos echamos 5 o 6 definitivamente pero 2 y ya estoy molido así que pues bueno amigos gracias por ver nos vemos hasta la próxima en la segunda parte de desbloqueando todos los logros de marvel vs capcom 2 de desbloqueando todos los logros 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 de desbloqueando todos los logros